... ...Sevilla se prepara para la próxima cita de la selección... ...será el 27 de marzo aquí, en el Sánchez-Mizjuán anti-Ucrania... ...una cita con precios asequibles... ...para que la selección dé un paso de gigante... ...hacia la clasificación para la Eurocopa 2016. Las entradas se han puesto a la venta ya, hoy... ...a unos precios como siempre que juega la selección... ...muy asequibles, si bien hay algunas... ...entradas que puedan llamar la atención... ...en absoluto, en absoluto es así... ...porque más del 60% del estadio, de las localidades... ...están a unos precios muy asequibles a todos los bolsillos. Para nosotros es un partido vital, muy, muy importante... ...estamos en el Ecuador de la fase de clasificación... ...es el quinto partido que vamos a jugar en esta fase... ...que consta de 10 partidos... ...por tanto estamos en un momento clave... ...contra una selección que compite para... ...para clasificarse igual que nosotros... ...es una selección además que ya sabemos... ...de países emergentes, fuertes... ...que tiene mucho del fútbol del Este... ...tiene alguna figura, como el caso de Jan Molenko... ...creo que los conocemos bien... ...y por eso es nuestra precaución... ...ante un rival que puede ser un rival muy incómodo para nosotros... ...yo creo que sí, lo que hace falta es también que... ...que transmitamos esa felicidad a la gente, al público... ...que se sientan pues muy afectivos con la selección española... ...y seguro que aquí en Sevilla lo vamos a tener... ...eso no hay ninguna duda... ...y que nosotros no lo tenemos que ganar también en ese afecto, ¿verdad? ¡Chau!